El clave universitario es el espacio de encuentro perfecto para intercambiar ideas En el que uno aprende y en el que uno puede escuchar muchas voces Es un espacio de jóvenes De distintas partes del país Con distintas miradas Pero que nos une una gran pasión por pensar y soñar y hacer un Perú diferente Y eso genera algo básico que es motivación A seguir creyendo lo que creía No rendirnos Y generar este cambio, esta transformación que el país necesita Salí con muchísimas ganas de actuar Salí con ganas de trabajar más El ver que hay un montón de gente queriendo cambiar el país y poder sumarme a eso es súper bacán Y por primera vez me iba a poder encontrar con jóvenes a nivel nacional Los cuales todos tenemos un solo propósito Hacer cosas por el país Y pasar de las intenciones también a la gente Después de la CAE yo decidí que quería trabajar en temas del sector público No te podría decir una sola palabra Pero creo que decidí comprarme el pleito Entiendo Decidí motivarme Siempre ser parte de algún emprendimiento social Seguir arriesgándome Decidí quedarme Comprometerme Actuar Decide ser agente de cambio Decide emprender Decide compartir Decide conocer Decide comprarte el pleito Decide involucrarte Decide cambiar Decide innovar Decide innovar